Yo sé que estás aquí, dile al Señor en esta tarde, siento tu caminar, cuando Él pasa, pasan cosas grandes, iglesia, te mueves entre el pueblo, Él se va a mover en tu lugar ahí donde estás, trayendo sanidad, Él trae sanidad en esta tarde, por eso decláralo de nuevo, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro. Con mi fe te tocaré, toca el Señor, mi milagro. Yo me sirve, y sé que estás formado, yo seré. Hoy en esta hora el Señor te va a sanar, yo siento que la virtud sanadora de Dios está en este lugar, recibe tu milagro iglesia de Dios, ha chorado, Si ha chorado dice el Señor por esta enfermedad, pero entrégasele al Señor, el Señor se la va a llevar, y dile como le dijo aquel ciego, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Dígale al Señor, no te canses de decirle, como aquella mujer también que le pidió al Señor por su hijo, Señor ten misericordia de mi hijo, dile al Señor ten misericordia de mí, de mi familia, dígale al Señor, Él está aquí, solo espero un milagro, Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Oh mi fe, oh mi fe, oh mi fe, dígale, te tocaré, mi milagro deciré, y sé que transformado yo seré. Hoy lo decimos, oh mi fe, hoy lo decimos, oh mi fe, avanzaré, oh mi fe, dígale, te tocaré, mi milagro deciré, y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Dile a Jesús como aquella mujer del flujo de sangre. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Eso necesitamos. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús. Este Jesús está aquí con nosotros. Y así queda con nosotros el siervo de Dios nuestro pastor. Y así tenemoslos manos. Quiero, en Tres de estas cosas.